Música Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy especial este día porque amamos mucho a Jaime Salinas y a su poesía. De hecho yo confieso a mis ustedes, a mis hermanos, que yo me enamoré de la poesía justamente por Jaime Salinas. Bueno, yo me presento, mi nombre es Gabriela Cantú, yo soy directora general de Junta del Instituto y bueno, parte de nuestras aportaciones con esta nueva administración han sido justamente integrar las semérides de algunos artistas que pronto no se cerraron. Y junto aquí con mi colega Luisa Aguilar y el equipo que tenemos de difusión, pues nos hemos dado la tarea de festejar y de hacer eventos en relación a las efemérides culturales. Además, que bueno, las culturales ya de por sí son históricas, ¿verdad? Están como de la mano porque creo que la forma más sublime de contar la historia de un pueblo es precisamente a través del arte. Y el día de hoy para nosotros es un placer contar con la presencia de Claudia Posadas, a quien le doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por haber aceptado, Claudia. Ya sabes que eres muy querida por mí y por todos los compañeros, por Luis, por supuesto. Y a Claudia la invitamos porque además de ser una poeta con una trayectoria muy importante, es ganadora del Premio Internacional Jaime Sabines. Y también habíamos invitado a otros dos poetas que también fueron galardonados con este premio tan importante, Jorge Fernández Granados, poeta y esposo de Claudia, y a Saúl Ordóñez, los tres ganaron… Bueno, todos los parientes, pero bueno, toca la casualidad que tanto en el caso de Jorge Fernández como de Saúl, ambos tuvieron un problema de salud, aunque usted no lo crea. Entonces, salimos al quite, una servidora y Luis Aguilar, vamos a leer poemas de estos poetas que han sido reconocidos con este galardón. Y también, obviamente, vamos a escuchar a Claudia de su propia voz y vamos a leer unos poemas de Jaime Sabines, que es una delicia y que, bueno, muchos de mi generación nos enamoramos de la poesía justamente por sus poemas. Así nada más como de resumen, ya imagino que todos los que estamos aquí tenemos como una imagen de Jaime Sabines, pero vamos a recordar un poco, que nació en Tuxtla, Gutiérrez, un 25 de marzo de 1926, poeta, político, chiapaneco, apodado el francotirador de la literatura, escribió diez volúmenes de poesía y su obra, que ya ha sido traducida a más de una docena de idiomas, narra la experiencia de la vida cotidiana en lugares como la calle, los hospitales y los parques. Esto, bueno, es evidente porque la poesía, sabemos, está en cualquier lado. Después de tres años de estudiar medicina, vio hacia el estudio de las letras, viró, perdón, hacia el estudio de las letras en la UNAM, siendo miembro importante del Centro Mexicano de Escritores. Fue también, como decíamos, que tuvo una carrera política, diputado federal de Chiapas por el PRI de 1976 a 79 y luego repitió en 1988. Fue galardonado con el premio Javier Villaurrutia, el premio Chiapas, el premio Elías Zubraski, disculpen mi pronunciación, en letras, el premio nacional de poesía y la medalla de honor Belisario Domínguez del Senado de la República, entre otros muchos reconocimientos. Con varios eventos y encuentros de poesía realizados en su honor durante su vida, Sabines está considerado uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX, sin duda. Es quizá el más leído en la historia literaria de México y entre sus obras destacan Espero curarme de ti, La Señal, Maltiempo, Doña Luz, Tarumba y, bueno, por supuesto, algo sobre la muerte del mayor Sabines, que según los críticos es, digamos, la cúspide del trabajo poético de Sabines. Pero, bueno, ¿quién nos recuerda poemas como Los Amorosos, La Luna, La Tía Chofi? En fin, hay infinidad de poemas bellísimos y algunos que tuvimos la oportunidad de verlo y escucharlo leyendo alguna vez, pues es una maravilla, ¿no? Y además hay muchísimo material en las redes que podemos consultar. Le voy a pasar el micrófono a Luis para que nos lea una reseña de Claudia y de nuestros dos poetas que nos acompañan en espíritu y que vamos a leer su obra. Buenas tardes a todos. Muy complacido de que estén aquí. Decía Gaby al principio, bíblicamente, yo confieso ante ustedes, hermanos, y me parece que quienes gustamos de la literatura y en particular del género de la poesía es una especie de cofradía que es fácilmente identificable. Estos tres, Claudia Posadas, Jorge Fernández Granados y Saúl Lordoñez, son, me parece a mí, de los más grandes poetas vivos todavía, muy vivos, que tenemos en este país. Y es una lástima, sí, que Saúl y Jorge no hayan podido estar. Saúl tuvo una crisis el sábado y tiene que atenderse algo urgentemente, pero nos hizo llegar poemas de libro que ganó el último premio, el más reciente premio Jaime Sabines el año pasado, y son estos nuestros personajes de hoy. Claudia Posadas es poeta, periodista y promotora cultural, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y ha sido becaria del FONC en la rama de poesía, y del Programa de Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales, y de la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. Obtuvo el primer lugar en poesía en la edición de 1997 del concurso de la revista Punto de Partida de la UNAM, y es autora de los libros Liber Sibias, por el que ganó precisamente el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, y su otro libro publicado es La Memoria Blanca de los Muros. Jorge Fernández Granados es un poeta, narrador, ensayista, antólogo y traductor, egresado de la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido también ganador de premios como el Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada, del Nacional de Poesía Aguascalientes, el premio más importante de poesía que se da en este país, y del Internacional de Poesía Jaime Sabines. Entre sus obras, que son muchísimas, destacan Los Hábitos de la Ceniza, Principio de Incertidumbre, El Fuego que Camina y Si en Otro Mundo Todavía. Saul Ordoñez es maestro en Historia del Arte por la UNAM, es escritor y es profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor de tres poemarios, y textos suyos han aparecido en diversas publicaciones y ha sido antologado en distintas ocasiones. Ha sido becario del Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México y fue ganador en 2011 del Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, con su libro Jeffrey, Obra Negra. Y entre sus obras también se encuentran Relación de Viaje, Libro de la Memoria y Museo Vivo. Esos son los autores que tendremos hoy, además, como ya dijo Gaby, de El Gran Jaime Sabines. Empezamos entonces la lectura y les comparto los poemas que nos ha enviado Saúl Ordoñez, que son parte de este libro premiado con el Jaime Sabines. Elegía de Telemaco Odiseo, Coca-Cola y anfetas para surcar la noche, una larga carretera absurdamente recta horizonta a Odiseo. Lo aleja de Telemaco, una larga carretera estúpidamente recta, una flecha directa al corazón de Telemaco, este hijo sin padre. Elegía de Edipo Soy Edipo, todos conocen mi historia, pero la saben mal. No me cegó la culpa. Veo, claramente, si volvieran a ser entre los hombres con esta luz ganada, mataría a Layo nuevamente y nuevamente engendraría en Yocasta. No se culpe a otro Dios, sino al Hado, Dios de Dios, fatalidad que dioses y hombres obedecemos, necesidad. No se puede contra lo que no se puede. Canción de la trinchera Aquí abundan los parásitos y las ratas comparten nuestro rancho. Aquí reina el olor de la sangre y la carne podrida, la peste, de hombres hacinados, vivos y muertos y mutilados. Sin embargo, la trinchera es mi hermana y hermano y es mi esposa. La trinchera es toda mi familia y mi mundo, todo, es la trinchera. No podré vivir ya sin la trinchera. Una novia del Führer Somos un feliz grupo de muchachas germanas, rubias doncellas, todas sanas y limpias, cerca del nuestro hay un campamento de muchachos, pasamos mucho tiempo juntos, un atleta, un guerrero, un joven, también rubio y limpio, me ha tomado. Como muchas, estoy embarazada, seré madre de la nueva Alemania necesaria. Soy una feliz novia del Führer, hija, esposa y madre de Alemania. Canción de Stalingrado Hambre, 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 todos tenemos hambre, nos comimos al gato, tenemos un poco menos hambre, 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 en las calles las gentes mueren de hambre, los cadáveres desaparecen, y tenemos un poco menos hambre, desapareció mi hermano, y tenemos un poco menos hambre, 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 tenemos hambre. Canción de los ataúdes de zinc Cuando el abuelo fue a la guerra, enviaron un ataúd de zinc, yo no había nacido, no conocí a mi abuelo, no sabía qué era un ataúd de zinc. Cuando mi padre fue a la guerra, enviaron un ataúd de zinc, yo era muy pequeña, no recuerdo a mi padre, no sabía qué era un ataúd de zinc. Cuando mi hijo fue a la guerra, enviaron un ataúd de zinc, no un brazo, ni una pierna, no la cabeza, ni un zapato, nada que fuera mi hijo, un ataúd de zinc. Ahora sé perfectamente qué es un ataúd de zinc. Clínica Paciente masculino, ocho años, trastorno del espectro, autista, incapacidad para comunicarse, diarrea continua, desnutrición grave, grito del cuerpo, la carne. Sobre la palabra, revancha de lo real. Doctor Chávez, el pecado es el pronombre, primera persona, singular. Desearía ser Amanda Lépore. Algo no congeniaba, había algo de más, algo de menos. Hubo que cortar un poco aquí, poner un poco acá, y luego otro poco más allá. A self-made woman. Pero el tejido cicatrizal es inevitable. Así, soy una bella cicatriz, una cicatriz luminosa en la noche, una cicatriz bella, bella hasta que duele. Y por último, acumulación. Mamá pierde algo cada día. Primero fueron las llaves, los lentes, luego los dientes, el paso, ahora retazos de memoria cada día. Mamá ya no me reconoce. ¿Qué quedará de mamá muy, muy pronto? Bien, muchas gracias. Esos son los poemas de Saúl Ordóñez, del último libro, o del más reciente libro, ganador del premio, Jaime Sabines. Gaby. Bueno, Claudia nos ha traído este libro, que es un libro que reúne el trabajo de 20 años de premio de poesía Jaime Sabines, en donde, bueno, aparece el trabajo además de Claudia y, bueno, el de Saúl todavía no aparece, ¿verdad? Ah, y tampoco el de Claudia. Bueno, pero, pero, por ejemplo, nada más para que se den una idea, este trabajo de Silvia Tomasa Rivera, permítame, no se deja, el Marirós Bonifaz, Ramón Iván Suárez Camal, Elsa Cross, aquí me saltea alguien, Otto Raúl González, Juan Felipe Robledo Cadavid, Francisco Magaña, Olga Noya, Rafael Curtuós, Leonardo Varela, y bueno, algunos otros, Francisco Hernández también, Javier España, Carlos Augusto Tejeda Castillo, y bueno, voy a dar lectura a los poemas que contienen esta selección, voy a tratar de hacerle justicia a los poemas de Jorge, no es lo mismo que los lea Jorge, ¿verdad? Alondras que mueren deslumbradas, fragmentos, carne de la fiebre diminuta donde el rencor olvida, tierra al fin donde medra el regocijo austero del amor, cien veces herida por la eternidad, larga fugitiva, cien veces, cien más en el centro de un insaciable sabor, no me acompañes a la muerte, carne, extingue mi semilla, quema en el bostezo de una remota playa mi calor, déjame volver hasta el silencio lecho de la arena y olvídame helado hilo de viento si aún estoy en vela. quizá no hay más amor del que cabe una noche entre las manos quizá un hombre y una mujer jamás llegan juntos al cielo son el oleaje y musgo que le pega plumas a sus brazos apenas plumas de furia que se deshacen en el viento quizá en el invierno el amor es un lecho mutuo y dos platos el alma colgada a secar en el balcón de los silencios donde se roba y se recibe la alegría leche del escarnio perdón la agria leche del escarnio derribados derribados por el gran polvo de la tierra y de los años sobre un acantilado las águilas guardan Montsalvat la cúspide en ruinas que alojaron los muros del castillo ahora solo el viento punza la sinfonía del eco y habla contando la leyenda las nieves latinas de los riscos la luna encumbra su vórtice de emblema sobre el alcázar y tensa los hilos del telar donde escapa su frío junto al pecho iluminado por la ofrenda de otro regreso rumbo a la soledad cuya pureza prometía el encuentro no es la tumba otra nieve que la blanquísima de los templos donde el cruzado atormentó la esclavitud de su corona y el dolor descifró una vez la oposición de los espejos es el trovador el que sangra de las muertes la morosa de su ermitaño laud junto al tribunal del forastero no hay canción para el amor de Provenzales ni su derrota sobre el campo de batalla igualará el mármol de sus almas gobernarán la frente la luz de tus anillos Monsalvat que hermoso ritmo ¿no? ¿qué va a decir la esposa? bueno existieron las batallas bajo este polvo que se pierde donde la tierra es el filamento que respira la furia veo tus pies marcados por el alba de un fuego que me advierte la edad terrible del amor que en otros ojos me conjuga háblame de las armas que se apagaron bajo la nieve del número celeste de los perdidos bajo las cúpulas celebra junto a mí el tamaño final de tu desastre amarga en esta boca el diálogo fecundo de tu sangre estos poemas fragmentos de otro poema el poema se llama Sentencia de Benablos fue sembrada la luz entre los reinos tórridos del alma bajo la usamenta desollada del árbol en invierno donde la masada del trueno en el oído no descansa y un brazo de espuma desentraña bajeles en el leño atormentado por el hambre ágil del fuego que se engarza sobre un ejército de noches ante el barro de los muertos sembrada en el pensamiento vegetal que le eleniza al sauce con la fruición del agua ante el sol numérico del estanque como un reloj que en busca del tiempo lo quema en su camino el arquero marcha sobre el polvo delgado de su viaje el arte de seguir alude a la inocencia del sentido arrinconado en el clamor de otra floresta entre el estanque y la selva moza de estaciones un jilguero ha caído círculos y sombras mueve mi mano sobre el agua sabe mi ley beber el reflejo que salta fugaz de las redes sabe mi corazón cantar lo irreemplazable lo más breve la encrucijada minuciosa no sospecha al cazador en el trayecto de las huellas convidadas de contornos el amuleto de su máscara que estalla en el arzón también lleva el perfume coral de los bosques en responso y guarda los calibres de su espera rastros del calor acordado en la li de la jauría y en la pres del potro una parvada de ballestas se encamina por estrechos parajes de limones gallos entre el pecho del invierno el relámpago y el mar fragmentos mañana leerán otros ojos su nombre sobre el agua y serán los mismos ojos nuevo el dilema de su polvo siempre este mar que todo sueña en un deleite de murallas a ti lobre gasal marea de materia sin contorno dulce terror de lo que está a punto de nacer la mudanza a ti señora del mar descienda un relámpago el responso un gramo de la luz bajo tus manos moverá la espuma y un soplo guardará el lugar donde el mar y el cielo se cruzan alma de la forma reptil a gotas de un cielo de ceros límite de un álgebra falaz en su hermética locura el azar enciende estrellas en la noche natal del tiempo danza su baile de vértigos binarios y se desnuda en el rodal de los dados la nada acaricia sus sueños que la carcajada de la eternidad erige y derrumba cuya arquitectura es una cifra elemental de jugadas disparo de vaivenes desolado tallar de barajas dios agazapado en el accidente nómada del fuego perdón va de nuevo dios agazapado en el accidente nómada del juego se disuelve mudo y huraño en su profana contingencia ronda los escondrijos matemáticos y asalta el rezo como un puro duende legendario que ríe sin respuesta una nacoreta menor de los desvelos en el vértigo de los químicos vocablos que balbucearon las estrellas porque este innumerable ser sin coordenadas está ileso de toda dimensión es una espesa ausencia de silencios este es parte del trabajo de Jorge Fernández Granados bueno pues muchísimas gracias al instituto de estudios históricos de la revolución mexicana por la invitación y a las instancias a Gabriela Cantú pues un excelente excelente poeta un excelente profesional de quien bueno tenemos la mejor impresión desde hace muchos muchos años y bueno a Luis Aguilar excelente poeta gestor y bueno a ustedes que se hayan tomado la molestia de venir aquí a escuchar poemas y bueno para mí me da mucho gusto regresar después de mí muchísimos años a este instituto hace muchísimos años cuando era reportera hace añísimos me tocó venir aquí a entrevistar a doña Guadalupe Rivera Marín sí su directora que era la directora de aquí en ese entonces la hija de Diego Rivera eso tiene muchos años había sacado un libro especializado sobre el tema me acuerdo pero bueno pues me da gusto tenía mucho tiempo que yo no entraba aquí al instituto como 20 años o más algo así justamente más o menos sí justamente pues me da gusto y bueno pues agradezco mucho la lectura de los poemas y leeré unos textos pero voy aquí por ellos no lo sabía pues leeré uno o dos textos recientes que tienen que ver con un trabajo sobre bueno sobre lo femenino sobre la mujer sobre mujeres antiguas que han abierto o que fueron precursoras en las diversas áreas de la ciencia las humanidades el conocimiento y que bueno no la tuvieron fácil en sus contextos en sus tiempos estamos hablando pues desde el periodo de Bizancio la Edad Media la Antigüedad pero que estas mujeres nos abrieron camino con pues con su trabajo con sus batallas pues a nosotras las mujeres contemporáneas y bueno pues está por ejemplo Idelgarda Bombinge no podía faltar que es una mística medieval alemana del siglo XII bueno en ese siglo todavía la mujer tenía cierta cierta libertad en el sentido que podía los conocimientos ancestrales por ejemplo medicina botánica podía ejercerlos ya avanzado la Edad Media ya bueno la mujer no podía ejercer nada cualquier cosa era sospechosa de herejía de brujería y bueno era imposible que una mujer pudiera pensar e ir a la universidad pero bueno en ese tiempo todavía no estaban las universidades se creaban las universidades en el siglo de Idelgarda pero si se estaba bueno legitimando estabilizando la iglesia católica y ella los conventos estaban digamos que a cargo de las órdenes masculinas las mujeres no podían tener ninguna independencia y bueno ella veía ella le interesaba mucho crear conventos para sus hermanas que hubiera órdenes femeninas pero había que desafanarse pues de todo el control masculino aparte de todo ella es interesante es una figura de estas que parecen increíbles o venidas de otro contexto o de otro siglo trasplantadas a un siglo ella tenía visiones místicas y las escribía o bueno ella las decía a sus escritores que se lo lo decía ella en alemán y ellos la trasladaban en latín para que estuviera en la lengua universal del catolicismo de la religión del dogma y bueno también era muy peligroso pues esas visiones porque podían ser condenadas de hecho si la inquisición todo el tiempo la tenía en la mira pero ella supo hacer valer sus visiones también compuso música yo los invito a escuchar esa música es hermosa y delgarda así con H y delgarda de Vingen busquen en internet música y bueno ella tenía esas composiciones para el deleite pues de sus hermanas también tenía conocimientos de botánica pero aparte era una mujer libertaria y de una inteligencia política también era bien lista o sea bien que abusada supo sortear pues todas las coyunturas de su tiempo y se convirtió en una autoridad muy importante hablaba con los reyes de ese momento Barba Roja que era el rey alemán los papas todo la respetaban para que una mujer en el siglo XII tuviera esa ese trato esa calidad pues era extrañísimo porque era pues de bruja de hereje de que tenía visiones no de Dios sino quién sabe de que pues había toda una parte de la Inquisición que la tachaba de todo eso se por fin pudo abrir las órdenes para sus hermanas pero evidentemente eso implicó una lucha política con los conventos masculinos realmente es maravillosa hay una película que está completa en internet si la pueden ver que se llama Visión, Vida y Obra de Hildegarda es una película contemporánea de una directora alemana y bueno ahí está toda la lucha de esta maravillosa mujer y es una película pues muy hermosa como para si algún tienen curiosidad de ver quién fue esta mujer que del 13 al bueno siglos atrás pues nos abrió caminos entonces leeré un poema como pues metiéndome un poco en la mente de Hildegarda y se llama Visión lo trascendental es el camino y los abismos más desconsoladores que deben enfrentarse para llegar a la luz viviente el camino es largo y nunca se acaba porque siempre comienza todo todo paso es una eterna llegada al umbral porque nuestro amor es inconstante y decae y perdemos el fulgor porque las memorias son capas de espesura de dolor y de miedo que acechan como demonios el momento de tomar nuestros votos de fe y las certidumbres que nos arraigan al estar para derruirnos porque el cuerpo es lábil podredumbre de podredumbres porque si no fuésemos triturables larvas incapaces de nombrar el segundo de rotura o desaparición no invacaríamos las virtudes su orden y en cambio nos ahogaríamos en la gel que invade a la benignidad porque nos hundimos una y otra vez en el engaño del mundo solo el hijo en su magnífica pureza nunca perdió la ruta y cumplió la comunión solo el hijo conocía la esencia del camino y fue capaz de soportar las pruebas con que recuperaría su estirpe y volviera al padre mis vías se fueron creando en las percepciones luminosas que eran irradiadas en mi ser interior mi alma era como un espejo que contemplaba lo que él quería reflejar tan solo era un prisma a través del cual él resplandecía mostrándome sus misterios los mensajes emanaban de la luz de la fuente viva emanaban de la fuente viva por la gracia divina me entregué a la armonía de la visión ofrecí mis actos para cumplir los mandamientos del vislumbre pese a que mi frágil cuerpo debilitaba mi voluntad esa fue mi ordenanza y nunca me dejé vencer por el dolor que todo camino debe cumplir juicios o interrogantes sobre mi cordura o sobre la naturaleza divina de mis revelaciones mi constante enfermedad y agotamiento pero sobre todo los quebrantos que debí sortear para abrir la primera casa de Dios para mis hermanas he visto en la hora solar o en el descenso de la tarde o bajo la luna he visto y escuchado no con los ojos y oídos carnales ni con los pensamientos de mi corazón sino con la mirada y oídos del espíritu siempre lúcida con los ojos abiertos sin la ausencia que lleva consigo el sueño o el éxtasis he visto in celestibus en los reinos celestes y no en el mundo material una luz descendiendo como un líquido áureo sobre las pendientes y los filos de la tierra pero en alguna remotísima partícula de mi espíritu la luz que no tendría significado y por mi vertiente en los discernimientos humanos halló sentido y forma halló su voz sin embargo no una voz que pueda ser como el habla que sale de la boca de los hombres solo ráfaga centella nube elevada por el viento primero la luz se manifiesta como una incandescencia y después de bien en signo y luego la música el descenso de la fuente es acompañado por una armonía que me es debido en causar en notaciones esta luz aunque más resplandeciente que el sol ascendiendo entre las nubes no es más que la sombra de la luz viviente a veces cuando a través de la sombra transparece la fuente viva se dispersa todo cuanto pudiera herirme todo cuando pudiera hacerme extraviar el camino y ya no soy el rostro viejo sino un gozo puro la niña absorta en la serenidad del espejo padre padre y madre míos como esta pobrecita encarnación confinada en sus quebrantables venas y en sus limitadas percepciones y conocimientos es que ha podido ser un cauce de su inmensidad sin perder la razón ni los anclajes preciosas hijas diamantes discretos de Dios hermanos de carne alados músicos de esferas eremitas que ya son la raíz indestructible en sus cuevas profundas poderes del mundo demonios que arden por destruirnos yo civila de vertiente serena gracias a la voluntad del Señor he visto y oído audibi et vidis yo sanación del ritmo salud de los enfermos ay Dios perdón que aquí puse muchas opciones he escrito todo cuanto he visto interpreté en neumas cuanto armonía he escuchado en visión espiritual del alma he visto y he oído y recuerdo todo cuando he dicho y todo lo sé gracias muchas gracias muchas gracias bueno como ustedes pudieron escuchar Claudia tiene una vena mística no mística de hecho este gran parte de su obra tiene este imaginario y esta atmósfera se inscribe digamos en esta tradición además tiene estudios ensayos sobre esta temática que también resulta no sé si nos quieres platicar un poco sobre eso bueno bueno este te quería ofrecer más agua porque te estabas tosiendo bueno ahora vamos a leer unos poemas de Sabines primero voy a leer yo porque son unos poemas tristes pero es que a mí sí la verdad este algo sobre la muerte del mayor Sabines me impactó muchísimo cuando lo leí se inscribe hablando de tradiciones podemos pensar en que muchos poetas le han escrito a su padre muerto pero especialmente hay un poema largo porque este poema es un libro que está dividido en fragmentos y que habla sobre el padre agonizante tal vez ya lo conocen este y pienso en coplas a la muerte de mi padre de Manrique o Manrique es Manrique del siglo XVI en donde bueno son poemas que se hermanan de cierta manera porque son poemas de largo aliento y que hablan de la muerte del padre cada uno con ritmos y con temas muy distintos estamos hablando de el siglo de oro español contra el siglo XX es completamente distinta la métrica pero la temática al fin son temas universales que siempre están presentes la muerte el amor eros y tánatos bueno primera parte uno déjame reposar aflojar los músculos los músculos del corazón y poner adormitar el alma para poder hablar para poder recordar estos días los más largos del tiempo cuatro mi padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer en la raíz del cuello sobre la subclavia tubérculo del bueno de Dios ampolleta de la buena muerte y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo cinco mirando su cadáver en los huesos que es ahora mi padre e introduciendo agujas en las escasas venas tratando de meterle la vida de soplarle en la boca el aire seis te enterramos ayer ayer te enterramos te echamos tierra ayer quedaste en la tierra ayer estás rodeado de tierra desde ayer arriba y abajo y a los lados por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer te metimos en la tierra te tapamos con tierra ayer perteneces a la tierra desde ayer ayer te enterramos en la tierra ayer ocho no podrás morir debajo de la tierra no podrás morir sin agua y sin aire no podrás morir sin azúcar sin leche sin frijoles sin carne sin harina sin higos no podrás morir en tus venas sin sangre no podrás morir en tu pecho vacío no podrás morir en tu boca sin fuego no podrás morir en tus ojos sin nadie no podrás morir en tu carne sin llanto no podrás morir no podrás morir no podrás morir no podrás morir enterramos tu traje tus zapatos el cáncer no podrás morir tu silencio enterramos tu cuerpo con candados tus camas finas tu dolor clausurado no podrás morir doce morir es retirarse hacerse a un lado ocultarse un momento estarse quieto pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto apagarse es morir lento y a prisa tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza diecisiete eras cuando caía eras mi abismo cuando me levantaba mi fortaleza eras brisa y sudor y cataclismo y eras el pan caliente sobre la mesa y ya nada más tres fragmentos de la segunda parte es bellísimo el poema el que no lo haya leído o si lo quieren volver a leer es muy fuerte te golpea muchísimo pero bueno me parece muy muy bello como decía este poeta alemán hablando de de alemanes el de los ángeles como Rilke gracias decía que que la belleza era lo que podíamos tolerar de lo terrible ¿no? y bueno pues esto es terriblemente bello segunda parte mientras los niños crecen y las horas nos hablan tú subterráneamente lentamente te apagas lumbre enterrada y sola pabilo de la sombra beta de horror para el que te escarba tres sigue el mundo su paso rueda el tiempo y van y vienen máscaras amanece el dolor un día tras otro nos rodeamos de amigos y fantasmas parece a veces que un alambre estira la sangre que una flor estalla que el corazón da frutas y el cansancio canta por último este fragmento número cuatro pasó el viento quedaron de la casa el pozo abierto y la raíz en ruinas y es en vano llorar y si golpeas las paredes de Dios y si te arrancas el pelo o la camisa nadie te oye jamás nadie te mira no vuelve nadie nada no retorna el polvo de oro de la vida gracias bien regreso con ustedes yo elegí un solo poema que tiene que ver además también con la con la muerte pero no con la tristeza de la muerte y lo elegí porque es un tema que me quita el sueño sobre el que he escrito mucho y algún día se publicará ese libro de ensayo porque me parece por ejemplo que el mayor Sabines cuando estaba en esas condiciones en realidad ya no estaba vivo parafraseo un verso de Wislava Zimborska que dice quiero mi único deseo es vivir hasta la muerte parece una obviedad pero no lo es tanto hay gente que ya está muerta y como dicen en el pueblo nada más no se quiere acostar entonces hay un poema que a mí me conmueve mucho por la forma en que Jaime Sabines aborda precisamente el tema de la muerte y yo creo que hay una circunstancia entre los seres queridos que cuando están en una situación grave uno desea que se mueran ya lo más pronto posible es un poema muy muy conocido probablemente algunos de ustedes ya lo leyeron que es el poema de la tía Chofi amanecí triste el día de tu muerte tía Chofi pero esa tarde me fui al cine e hice el amor yo no sabía que así en leguas de aquí estabas muerta con tus 70 años de virgen definitiva tendida sobre un catre estúpidamente muerta hiciste bien en morirte tía Chofi porque no hacías nada porque nadie te hacía caso porque desde que murió abuelita a quien te consagraste ya no tenías que hacer y a leguas se miraba que querías morirte y te aguantabas hiciste bien yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos porque te fuiste a tu hora en el lugar preciso y harto sé lo que fuiste tan corriente tan simple pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste te siento tan desamparada tan sola sin nadie que te ayude a pasar la esquina sin nadie que te dé un pan me aflige pensar que estás bajo la tierra tan fría de Berriozábal sola sola terriblemente sola como para morirse llorando yo sé que es tonto eso que estás muerta que más vale callar pero qué quieres que hagas y me conmueves más que el presentimiento de tu muerte ah jorobada tía Chofi me gustaría que cantaras o que contaras el cuento de tus enamorados los campesinos que te enterraron solo tenían tragos y cigarros y yo no tengo más ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido nunca ha sido tan real eso en lo que tú creíste tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida a todos pedías para dar desvalida y no tenías el gesto agrio de las solteronas porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos en el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida te repetías incansablemente y eras la misma cosa siempre fácil como las flores del campo con que las vecinas regaron tu ataúd nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte sofía virgen antigua consagrada debieron enterrarte de blanco en tus nupcias definitivas tú que no conociste caricia de hombre y que dejaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos tú casta limpia sellada debiste llevar azares tu último día exijo que los ángeles te tomen y te conduzcan a la morada de los limpios sofía virgen vaso transparente cáliz que la muerte recoja tu cabeza blandamente y que cierre tus ojos con cuidados de madre mientras entona cantos interminables vas a ser olvidada de todos como los lirios del campo como las estrellas solitarias pero en las mañanas en la respiración del buey en el temblor de las plantas en la mansedumbre de los arroyos en la nostalgia de las ciudades serás como la niebla intocable hálito de Dios que despierta sofía virgen desposada en un cementerio de provincia con una cruz pequeña sobre tu tierra estás bien allí bajo los pájaros del monte y bajo la hierba que te hace una cortina para mirar al mundo muchas gracias aplausos pero uno feliz uno más bueno si uno más feliz pero te lo busco acá por favor porque no no traigo que quieres los amorosos no la luna pues yo creo que sé por qué ya tanta muerte ¿cuál? no, de que tanta muerte ya no queremos morirnos no a ver ni recordar cosas la luna seguramente 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 porque sí era muy muy así sí aquí está este es la luna de Jaime Sabines querido Jaime Sabines la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo sirve para encontrar a quien se ama para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir no pero falta 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 por una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas ahora sí ya estamos haciendo palomazos aquí ¿alguien que te gusta leer algún poema? los invitamos Sabina es que ¿tú? ¿cómo se llama? yo ya tengo aquí listo el de me encanta Dios está bonito ay Dios que yo sigo con la tos lo encontraste en eso estoy ¿me parece? a ver si es pero que hacemos ¿nos vamos para allá? ¿qué hacemos? le prestamos el micrófono aquí el compañero está muy chiquita la letra no la alcanzo a ver estoy muy ciego no no a ver con otro con otro este ¿cómo se llama? con otro bueno ven leyendo el de el de a mí me encanta Dios a ver mientras le encuentran a Juan Manuel el texto de este texto yo no soy creyente no soy religioso y es un texto que increíblemente me toca me parece también siempre me ha parecido también escrito que la figura de Dios es lo de menos el texto es maravilloso a mí me encanta Dios es un viejo magnífico que no se toma en serio a él le gusta jugar y juega y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente pero esto sucede porque es un poco segatón y bastante torpe con las manos nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o mi tía Chofi para que nos digan que nos portemos bien pero esto a él no le preocupa mucho nos conoce sabe que el pez grande se traga al chico que la lagartija grande se traga a la pequeña que el hombre se traga al hombre y por eso inventó la muerte para que la vida no tú ni yo la vida sea para siempre ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? esto es asunto solo para agencias de viajes a mí me encanta Dios ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos bacterias mutantes viejo sabio o niño explorador cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble mueve una mano y hace el mar y mueve la otra y hace el bosque y cuando pasa por encima de nosotros quedan las nubes pedazos de su aliento dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas caudales de fuego vientos desatados aguas alevosas castigos y desastres pero esto es mentira es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja Dios siempre está de buen humor por eso es el preferido de mis padres el escogido de mis hijos el más cercano de mis hermanos la mujer más amada el perrito y la pulga la piedra más antigua el pétalo más tierno el aroma más dulce la noche insondable el borboteo de luz el manantial que soy a mí me gusta a mí me encanta Dios que Dios bendiga a Dios canonicemos a las putas santoral del sábado Betty Lola Margot vírgenes perpetuas reconstruidas mártires provisorias llenas de gracia manantiales de generosidad das el placer oh puta redentora del mundo y nada pides a cambio sino unas monedas miserables no exiges ser amada respetada atendida ni imitas a las esposas con los lloriqueos las reconvenciones y los celos no obligas no obligas a nadie a la despedida ni a la reconciliación no chupas la sangre ni el tiempo eres limpia de culpa recibes en tu seno a los pecadores escuchas las palabras y los sueños sonríes y besas eres paciente experta atribulada sabia sin rencor no engañas a nadie eres honesta íntegra perfecta anticipas tu precio te enseñas no discriminas a los viejos a los criminales a los tontos a los de otro color soportas las agresiones del orgullo las acechanzas de los enfermos alivias a los impotentes estimulas a los tímidos complaces a los hartos encuentras la fórmula de los desencantadores eres la confidente del borracho el refugio del perseguido el lecho del que no tienes reposo has educado tu boca y tus manos tus músculos y tu piel tus vísceras y tu alma sabes vestir y desvestirte acostarte moverte eres precisa en el ritmo exacta en el gemido dócil a las maneras del amor eres la libertad y el equilibrio no sujetas ni detienes a nadie no sometes a los recuerdos ni a la espera eres pura presencia fluidez perpetuidad en el lugar en que oficias a la verdad y a la belleza de la vida ya sea ya sea el burdel elegante la cama discreta o el camastro de la pobreza eres lo mismo que una lámpara y un vaso de agua y un pan oh puta amiga amante amada recodo de este día de siempre te reconozco te canonizo a un lado de los hipócritas y los perversos te doy todo mi dinero te corono con hojas de hierba y me dispongo a aprender de ti todo el tiempo gracias gracias tenemos otra persona que también quiera leer del público con mucho gusto pues venir y compartir la lectura bueno la poesía de Jaime Sabines es es como lo hubiera escrito es un bálsamo muchos lo conocimos cuando estábamos en la juventud en mi caso en la adolescencia y desde entonces marcó mi vida su poesía le dio forma a muchas historias de mi vida este poema es uno de ellos otra carta siempre estás a mi lado y yo te lo agradezco cuando la cólera me muerde o cuando estoy triste untado con el bálsamo de la tristeza como para morirme apareces distante intocable junto a mi me miras como a un niño y se me olvida todo y ya solo te quiero alegre dolorosamente he pensado en la duración de Dios en la manteca y el azufre de la locura en todo lo que he podido mirar en mis breves días tú eres como la leche del mundo te conozco estás siempre a mi lado más que yo mismo que puedo darte sino el cielo recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres medalla ojo de Dios globo de plata moneda de miel mujer gota de aire pero la luna está en el cielo y solo es luna inagotable milagrosa como tú yo quiero llorar a veces furiosamente por no sé qué por algo porque no es posible poseerte poseer nada dejar de estar solo con la alegría que da ser un poema o con la ternura que en las manos de los abuelos tiembla te aproximas a mí y me construyes en la balanza de tus ojos en la fórmula mágica de tus manos un médico me ha dicho que tengo el corazón de gota alargado como una gota y yo lo creo porque me siento como una gruta en que perpetuamente cae se regenera y cae perpetuamente bendita entre todas las mujeres tú que no estorbas tú que estás a la mano como el bastón del ciego como el carro del paralítico virgen aún para el que te posee desconocida siempre para el que te sabe ¿qué puedo darte sino el infierno? desde el oleaje de tu pecho en que naufraga lentamente mi rostro te miro a ti hacia abajo hasta la punta de tus pies en que principia el mundo piel de mujer te has puesto suavidad de mujer y húmedos órganos en que penetro dulcemente estatua derretida manos derrumbadas con que te toca la fiebre que soy y el caos que soy te preserva mi muerte flota sobre ambos y tú me extraes de ella como el agua de un pozo agua para la sed de Dios que soy entonces agua para el incendio de Dios que alimento cuando la hora vacía sobreviene sabes pasar tus dedos como un ungüento posarlos en los ojos emplomados reír con la yema de tus dedos que puedo darte ya sino la tierra sembrado en el estiércol de los días miro crecer mi amor como los árboles a que nadie ha trepado y cuya sombra seca la hierba y da fiebre al hombre imperfecta mortal hija de hombres verdadera te usurpo ya lo sé diariamente y tu piedad me usa a todas horas y me quieres a mí y yo soy entonces como un hijo nuestro largamente deseado quisiera hablar de ti a todas horas en un congreso de sordos enseñar tu retrato a todos los ciegos que encuentre quiero darte a nadie para que vuelvas a mí sin haberte ido en los parques en que hay pájaros y un sol en hojas por el suelo donde se quiere dulcemente a las solteronas que miran a los niños te deseo te sueño que nostalgia de ti cuando no estás ausente te invito a comer uvas esta tarde o a tomar café si llueve y a estar juntos siempre siempre hasta la noche bueno muchas gracias a los dos valientes y admiradores de Sabines como nosotros les agradecemos muchísimo que se hayan dado cita hoy es una fiesta leer a Sabines siempre aunque algunos poemas sean tristes y bueno quisiera dar un reconocimiento a nuestra poeta querida amiga Claudia Posadas el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga el presente reconocimiento a Claudia Posadas por su valiosa participación en la lectura de poesía 20 años sin el mayor Sabines firma el director general Pedro Salmero bueno tenemos un vino de honor en el patio así que los invitamos a todos este ¿quieres hacer algún comentario? ah vamos a leer Los Amorosos a ver Claudia que Claudia lo lea porque Claudia es la invitada de honor ah no te gusta ese pues es la petición del público a ver ahí voy quedó muy bonito muchas gracias muy asequible limpia quizá haya que decir que el aniversario luctuoso de Sabines es el 19 de marzo nos pescó a nosotros en un festival de lenguas originarias en Veracruz y por eso lo pusimos hasta el 27 pero solo para que tengan el dato para quien no lo recuerde bueno quiero contar una anécdota con Sabines bueno a ver pues a mí sí me tocó conocerlo bueno verlo así de lejos y también curiosamente que es bien fuerte porque yo trabajaba en ese entonces cuando falleció don Jaime bueno son dos anécdotas la primera es la de su muerte la otra es más alegre no pues nada nada simplemente es la extrañeza del tiempo que pasa yo trabajaba en la dirección de literatura estaba con los correctores de estilo estamos en una mesa corrigiendo y una de mis compañeras era Judit Sabines era su hija y me acuerdo mucho que de pronto con mucho misterio todo el mundo entraba salía como yo bueno en la mañana hacía ese trabajo pero en las tardes iba al periódico pues como que no querían decirle nada a la reportera para que no dije nada pero para preservar la confidencialidad pero yo evidentemente no hubiera dicho ni hubiera hablado al periódico ni hubiera hecho nada ¿no? sí me sentí un poco mal porque hicieran eso pero pero bueno y me acuerdo mucho de Judit Sabines muy amable muy linda muy sencilla muy transparente y estaba muy triste pues yo no sabía por qué veía mucho movimiento bueno seguí mi trabajo cuando llegué al periódico pues ya me me enteré en el momento estaba trabajando no estoy viendo ni viendo noticias no estaba uno trabajando y pues me da un poquito de ¿qué será? de extrañeza que de eso ya tiene 20 años que rápido ahora que se oiga muy del lugar común pero que rápido pasa el tiempo desde entonces bueno no he vuelto a ver a Judit bueno yo ya no trabajé ahí como es la vida uno va a otros trabajos pero le tengo un muy buen recuerdo de esa niña y de ese momento y de su carita triste ¿no? muy muy triste bueno esa es la anécdota triste que quería contar y la otra bueno que lo conocí hizo un perdón perdón hubo un recital muchas gracias que desde febrero pesqué una infección y no sé no se me va la tos en la feria de minería así que quién sabe qué bichos habrá ahí hubo un recital no sé si alguno de ustedes recuerdan o haya ido ay no a lo mejor te tocó muy chiquito a ti compañero cuando leyó en Bellas Artes ¿alguien de aquí fue? ¿sí? ah pues bueno ah de adentro sí bueno sí me acuerdo muy bien que de ese recital por supuesto años después lo hemos visto hasta en YouTube y lo ve uno pues fue muy grato y era impresionante impactante ver toda la gente bueno el gentío alrededor del maestro la gente que se queda afuera no recuerdo eso sí no lo puedo yo asegurar si hubo pantallas o si se acostumbraba en ese entonces si hubo pantalla y pues nada fue bueno pero era impactante ver toda la gente este los gritos todo y ya después hubo bueno yo iba de reportera en ese entonces en mis épocas de reportera y nada nada más que me tocó ir al al cóctel que dieron ahí en la terraza del palacio con el maestro y llevaba mi libro de Jaime Sabines para que me lo firme así que tengo un libro firmado por don Jaime sí paquete de media así compañero pues nada llevé que me lo firmara y bueno no sé yo me peinaba de coleta me acuerdo y no sé por qué me maquillaba así o sea muy mal era la época pero es que tiene que ver porque en ese momento estaba de moda por si le dije es una anécdota muy divertida para que vean también cómo era y bueno también yo era canija o sea no me iba a dejar y bueno estoy con mi maquillaje así desde entonces no me he vuelto a maquillar así entonces en ese momento estaba como de moda la película de Selena y estaban haciendo el casting para que pero me ganó Jennifer López no bueno y que me dice oiga usted se parece a Selena cuando pasó a firmar ahí en frente de todos usted se parece a Selena yo creo que por la pintura así y usted debería ir al casting pero bueno si se acuerdan cómo se llamaba la asesina de Selena ¿no? se llamaba Yolanda Saldívar y que le dije no maestro ya fui y me querían contratar como Yolanda Saldívar bueno el maestro me adoró se sacó fotos conmigo creo que fue su heroína bueno pues le hice la broma ¿no? y bueno ya no fui escarnio de de la prensa ¿no? porque así sí me dio mucha vergüenza y dijo ay con hijo viejito que me dijera eso ¿no? entonces bueno quería platicar un poco esa anécdota para ya quitarnos todas esas cosas tan tristes vamos a leer el poema si tuvieras bloquear está buena la anécdota está muy buena sí pero nadie se acuerda del nombre de la asesina de Selena sí eso me volvió a salir ¿qué sería de ella? bueno vamos a leer los amorosos para celebrar al maestro los amorosos callan el amor es el silencio más fino el más tembloroso el más insoportable los amorosos buscan los amorosos son los que abandonan son los que cambian los que olvidan su corazón les dice que nunca han de encontrar no encuentran buscan los amorosos andan como locos porque están solos 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 entregándose dándose a cada rato llorando porque nos salvan al amor les preocupa perdón les preocupa el amor los amorosos viven al día no pueden hacer más no saben siempre se están yendo siempre hacia alguna parte esperan no esperan nada pero esperan saben que nunca han de encontrar el amor es la prórroga perpetua siempre el paso siguiente el otro el otro los amorosos son los insaciables los que siempre que bueno han de estar solos los amorosos son la hidra del cuento tienen serpientes en lugar de brazos las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos en la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto encuentran lacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago los amorosos son locos solo locos sin Dios y sin diablo los amorosos salen de sus cuevas temblorosos hambrientos a cazar fantasmas se ríen de las gentes que lo saben todo de las que aman a perpetuidad verídicamente de las que creen en el amor como una lámpara de inacotable aceite los amorosos juegan a coger el agua a tatuar el humo a no irse juegan el largo el triste juego del amor nadie ha de resignarse dicen que nadie ha de resignarse los amorosos se avergüenzan de toda conformación vacíos pero vacíos de una u otra costilla la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente les llega a veces un olor a tierra recién nacida a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas a arroyos de agua tierna y a cocinas los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando llorando la hermosa vida muchas gracias Claudia ¿tienes un comentario? bueno yo no quiero hacer una pregunta a propósito del tema que tenía que la humanidad o que más se han aquí mi duda siempre ha sido si creemos que la poesía se debe más difícil de la traducción yo creo que la el objetivo o la mitad por la política está reglada como la traducción es que no es una traducción una parte bueno por lo que entendí es es probable que que tenga la impresión de que el poema que leí es una traducción de lo que dijo Dilgarda lo cual me honra ese poema es de mi ronco pecho como si yo fuera Dilgarda por eso me honra y en cuanto a la traducción pues si hay mucho es muy complejo desde los ritmos la música ciertas intenciones estéticas del poeta lo que se dice los contenidos trasladarlo a otro idioma pero pues es la batalla de todos los días no sé Luis ha sido traductor de poesía en portugués Gabi has hecho ejercicios de traducción entonces yo creo que ellos en inglés entonces ellos nos podrán dar más como se dirá fe razón y bueno gracias que halago bueno definitivamente que en la traducción siempre se pierde algo pero en algunas ocasiones se gana algo el traductor siempre está tomando decisiones de cuál es la palabra más adecuada de acuerdo a lo que el texto original entonces siempre se está debatiendo entre serle fiel al texto o serle fiel al idioma al que está traduciendo ¿no? porque como ya dice Claudia pues responde también a ritmos a imaginarios es complejo ¿no? pero de otra manera no podríamos leer pues por ejemplo si no hablamos alemán cómo vamos a leer a Rilke o a Goethe o si no hablamos chino cómo vamos a leer a Libai o a Wang Wei o cómo vamos a leer a Pessoa si no hablamos portugués es decir o a Dante si no hablamos italiano ¿no? es decir que son necesarias las traducciones y a veces son muy afortunadas gracias yo creo hay una corriente muy marcada a partir de la digamos del surgimiento de Paz como el gran intelectual mexicano que optó por las versiones a mí las versiones nunca me han gustado me parece que es lo más alejado del poema digamos original pero entiendo tu pregunta en el sentido de la fidelidad al texto es decir a lo intelectual o a lo emocional yo creo que la la fidelidad debe estar más hacia lo intelectual es decir más a la idea que a la emoción y el trabajo del traductor es precisamente eso darle a la intelectualidad de la comprensión del poema en el lenguaje al que está traduciendo la emoción que necesita porque a final de cuentas las emociones todo el mundo dice que las emociones son una sí son la misma la emoción del amor el enamoramiento la tristeza son las mismas emociones pero la vuelca una cultura determinada de una manera distinta entonces hay que traerlo lo más próximo posible yo creo que antes que todo la fidelidad debe ser al texto y a partir de tener una primera versión o varias primeras versiones empezar a trabajar a trabajar con el lenguaje propio para saber cómo lo vas a traducir uno de mis de mis últimos tropezones o complicaciones porque todavía no está resuelto es sigo traduciendo la obra completa de Roberto Piva un poeta brasileño muy importante de Roberto Piva estoy en el segundo tomo estoy avanzando en eso pero el título de este tomo de la obra reunida de Piva es Malanamagüe asas pretas que es mano en el paquete masculino y las orejas negras ¿cómo hago para traducir ese gesto? él está hablando de los hombres que en la calle se tocan la bragueta mala es ¿no? Malanamago o sea el paquete la maleta en la mano esa sería la traducción literal pero no hace sentido en español esa es la búsqueda del traductor los invitamos a pasar al al vino gobierno de México